señores muy buenas tardes tengo que anunciar de que en este momento se acaba de iniciar una actividad volcánica poco común en este volcán que es el pacaya tenemos ahorita lo que es el nuevo cráter del volcán de pacaya haciéndose notar fuertemente esto va a ser muy impactante señores porque parece que el volcán puede explotar anunciamos esto de una forma directa para que con red tome todas las medidas necesarias para poder evacuar la zona que se va a ver efectada en este momento señores en este momento necesitamos que guatemala ponga luz roja así es señores luz roja porque va a explotar el volcán nosotros vamos a retirarnos de acá porque si se ve una actividad poco común donde notablemente pues vamos a ver una explosión sin duda alguna las autoridades volcánicas ya están tomando las medidas allá informando a la conred para que todo esto se dé a cabo de una forma seguro y no hayan víctimas en el escenario muchas gracias amigos feliz día